Bueno pues con Álvaro Mallorca después de la victoria hoy con el Adarbe, enhorabuena a lo primero Álvaro. Muchas gracias, tres puntos muy importantes hoy. Remontada, se han puesto por delante muy prontito, quizá demasiado pronto y luego ha habido que remar y remar hasta que habéis conseguido el segundo gol muy al final del partido. Sí, bueno sabíamos que ellos iban a aguantarnos atrás y que iban a vivir de balón parado, ya sabíamos que las dos victorias que habían tenido habían empezado así con gol a balón parado y bueno nos han metido en una acción que han tenido ahí un poco como de suerte de un par de rebotes que han entrado al final y bueno nos hemos sabido reponer y por suerte al final pues tras muchas ocasiones hemos conseguido hacer el primero y luego el segundo que nos da una victoria como te decía muy importante. Es el típico partido que demuestra que da igual que mires la clasificación, que cualquier equipo te puede hacer daño, te puede hacer peligro, te puede quitar puntos y hasta el final vamos se puede pasar cualquier cosa, de hecho las últimas dos o tres jugadas han podido ser hasta ocasiones que podían haber acabado en empate. Sí, conocemos la liga, sabemos que cualquier partido en casa o fuera es muy complicado y cualquier equipo te pone las cosas muy difíciles con sus armas, entonces sabíamos lo que teníamos que hacer y por suerte creo que lo hemos hecho para sacar la victoria. Central, medio centro y hasta lateral izquierdo, un polivalente de los que gustan a los entrenadores, un jugador diestro jugando a la izquierda tiene que ser bueno e inteligente. Bueno, ayudo al equipo con lo que puedo, todos estamos para ayudar y sacar nuestro mejor rendimiento y creo que aunque tengamos que mejorar estamos por el buen camino todos. Como curiosidad, ¿cuántos puestos te faltan por ocupar en el campo? No sé, delantero igual algún día. ¿Portero has probado? Portero probé, sí, en su día probé de portero. Muchas gracias Álvaro, enhorabuena, gran partido. Nada, a vosotros, gracias. Gracias.